No está. Mi hijo no está. Y tú dices que la puerta estaba abierta, ¿no es cierto? Cuando entraste. ¡Santa, espera! ¡Santa! ¡Lo único que tenías que hacer era cuidar a mi hijo! ¡Y ni eso hiciste imbécil! ¿Se puede saber cuál es tu problema? Si ya no hay nada entre Willy y tú. ¡Mi hijo desapareció! ¡Mi hijo desapareció! Lo único que él tenía que hacer era velar por él. Pero claro, tú preferiste meterte con esta estúpida en este carro, ¿no? ¡Desapareció, Willy! George merecía morir. Él muy infeliz. Me golpeó en la cabeza y me provocó un desmayo. Lo que quería era robarse mi dinero. Cuando desperté, él ya estaba ahorcando a Santa. ¿Santa? Yo grité, ¿eh? Él se distrajo. Ella solo quiso defenderse. Pero al caer, George se golpeó contra la mesa. ¿Lo mataste? Santa estaba tan aterrada que incluso, siendo enfermera, no revisó a George. Entonces dejó que yo lo hiciera. Y bueno, yo le dije que estaba muerto. Pero le mentí. George estaba vivo. Sentí que tenía pulso cuando le toqué el cuello. ¿Y luego qué pasó? Me las arreglé para que Santa me dejara solas con el supuesto cadáver de George. Tenemos poco tiempo y mucho que hacer. Ayúdame a envolver a este tipo con la sábana. Y cuando compruebes que esta mujer realmente se haya ido, acercas el coche a la casa. ¡Muévete, Santa! Tenemos un cuerpo que esconder. ¡Vamos! Santa salió. Al fin me quedé a solas con George. Entonces tomé su cabeza y le rompí el cuello. Y ahora sí estaba muerto. Entonces tú mataste a George solo porque te quería robar tu dinero. George siempre fue mi cómplice. Él grabó esos videos que viste de mi familia. Pero la verdad es que se había convertido en un estorbo para mí. ¿Y Santa? Porque le hiciste creer a Santa que ella había matado a George. Necesitaba que ella se echara la culpa si la policía no se descubría deshaciéndonos del cadáver. Pero lo más importante es que desde ese día, Santa piensa que es una asesina y vive atormentada por eso. No, no, no. Lo más importante es que Santiago nunca se puede dar cuenta que ella es inocente. Nunca. ¿Te das cuenta, Inés? Por eso tú y yo tenemos que ser aliadas. Ahora compartimos secretos que a ninguna le conviene que se descubran. ¿No te parece? ¿Pero qué piensas hacer, Santiago? Santiago, lo menos que necesitamos ahora es que tú te conviertas en un enemigo de Humberto. Lo siento mucho, mamá, pero es demasiado tarde para que me pidas eso. Pero para dónde. Willy. Santiago, ayúdame, por favor. Quiero quedarme aquí contigo. No quiero regresar a mi casa. Lo sabía, Lázaro, lo sabía. Cuando estaba ayudando a Mara a preparar la maleta en su cuarto, me di cuenta. Habían cosas de Arturo que no estaban en el clóset. Claro, se fue con ella para escapar de Lisset y quedarse con el niño. Con razón Mara quería llevarse esa maleta llena de cosas de bebé y no dejó que la acompañáramos al aeropuerto. Lázaro, se llevan a un bebé secuestrado. Hay que buscar, no sé, buscar la manera de evitarle la cárcel a mi hija. No, por Dios, se están secuestrando a un niño. El servicio de taxis. Él ya los llamó desde aquí. Si el número quedó registrado, ellos van a saber a qué aeropuerto la llevaron. ¿Veniste solo hasta acá? Sí, quiero quedarme aquí contigo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Ese niño no se puede quedar aquí, Santiago. Te advierto que yo... Mamá, ya basta, por favor. No intervingas en esto, ¿quieres? Uy, ven conmigo. Quédate tranquilo, no te voy a dejar solo. Ven. Arturo, Arturo, nos descubrieron. Ellos saben que vamos a tratar de secuestrar a tu hijo. No. Lo peor que nos puede pasar, mi amor, es que no nos suban al avión. Ellos no tienen cómo saber. Sí, tienen cómo saberlo, Arturo. Nada más con que entran los datos del niño en el sistema, van a saber que Lisette es su verdadera madre. Entonces les decimos que tú eres Lisette Guerrero. Arturo, ¿tú te crees que la foto de Lisette no está en el sistema de la policía? Acéptalo de una vez por todas. Estamos perdidos. Ay, hijo, qué bueno que viniste. Ay, qué bueno verte. ¿Qué tienes, ma? ¿Esperaba salir más? Ah, tu hermanito, ¿sabes? Acepté que Arturo se lo llevara de paseo, pero se están demorando demasiado. Ay, ¿sabes qué, Iván? Lo llamo a su celular y está todo el tiempo apagado. Bueno, mamá, tranquila. Arturo es un buen tipo, nunca le haría nada a su hijo. Ay, no es eso lo que me preocupa. Pero bueno, en fin. Qué bueno verte. Me imagino que viniste a visitar a Daniela, ¿verdad? Sí. Tengo algo muy importante que decirle. ¿Puedes ir a buscarla y decirle que estoy aquí? Bueno, ahora sí me puedes decir qué pasó. ¿Por qué te escapaste de tu casa? ¿Por qué llegaste solo aquí? Mis papás ya no se quieren. Bueno, tal vez tus papás ya no se quieren como se querían antes cuando vivían juntos, pero eso no significa que no te quieren a ti. Se pelan siempre, todos los días. Willy, ¿sabe tu mamá que estás aquí? ¿Alguien te vio venir para acá? Le tengo que avisar. Si se da cuenta que desapareciste, debe estar desesperada. Encontré a mi papá besándose con tu hermana. ¿Tu papá con mi hermana? ¿Bárbara? ¿Qué? Ay, no me mires como si yo tuviera la culpa de que tu hijo se ha desaparecido. Ese niño tiene un padre y una abuela que... ¿Qué pretendes con Willy? ¿Qué pretendes? ¿Estás celosa? ¿De Willy? ¿Celosa? No. No, Bárbara. Definitivamente tú eres muy peligrosa. Sí. Lo busqué en el parque y en las calles y no está. Hablé con las vecinas, tampoco lo han visto. Bueno, Santiago. ¿Contigo? ¿Mi hijo está contigo? El amor no es como lo pintan en las películas. El amor, cuando es verdadero, duele como un tiro quemarropa.